Ok, ya. Perfecto. Quedó bien esta parte. Ok, listo. Ah, pero espérate que ahora como que me se atacó. Ay, espérate. Quería el spotlight aquí. A ver, ahora que ya funciona. Ok. Ah, sí, 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 sí. Para poder mostrar, sí. Sí, pero bueno, esto tiene a veces unos problemas porque a veces se desactiva para al pasar la diapositiva. Sí, vamos a ver, a ver si la, ah, no, aquí, ayer la probé, ayer la probé y sí funcionaba. Ah, pues sí. Si se daña, pues ahí con el cursor. No importa. No, 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 tranquila. No importa, ok. Tranquila, listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Ok. Listo. Yo te presento. Ok. Sí. Buenos días a todos. Qué pena hoy estoy contabado que estamos haciendo una persona en la casa. El día de hoy en charlas de economía, apuntamos con Marla Rippold de la Universidad de Pittsburgh. Marla es profesora de la universidad. Desde hace varios años. Veinte, veinte años. Veinte años. Veinte años, está en la universidad de Pittsburgh, sí. Y ya ha sido, pues, ya sea editora social del diario de la economía. Y ya ha sido editora y miembro de varios grupos de investigación muy importantes. Marla, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Sí. Gracias, muchas gracias, Juan Tomás, por la invitación. Le estaba diciendo, Juan Tomás Azurático, que es mi primer webinar en Colombia. Entonces, estoy súper contenta de estar aquí. Entonces, a ver, les voy a hablar hoy de lo que llamamos este trade-off entre calidad y cantidad de niños. Y este trabajo es con Juan Carlos Córdoba, otro colombiano, que está en Iowa State, y si yo hubo una estudiante de nosotros. Ok, entonces, esta es la motivación del trabajo. Estos son datos del 2013, relativamente recientes. Y a pesar de que alrededor del mundo el número de hijos que la gente tiene en promedio ha caído desde los años 60 hasta acá. Y lo mismo, los años de educación de los niños, de las personas, han subido bastante en los últimos 60 años. Todavía existen diferencias grandes en el mundo en la fertilidad, la tasa de fertilidad, y cuántos años se espera que los niños estén en el colegio y completen años de colegio. Entonces, esa es una gráfica del 2013. Por ejemplo, en Níger, un país en África, en el 2013 todavía tenían casi 7.5 niños por mujer. Y los años de educación de esos niños esperan ser un poquito más allá de 5, es bastante bajo. En contraste, si uno mira por acá, en los países de Escandinavia, las personas tienen un poquito más de un hijo en promedio, las parejas, y estos niños se esperan que completen 17 a 19 años de educación. Estos datos de acá no son, estos datos son computados como que una esperanza, o como un promedio que se espera que sea la educación de estos niños. Quiere decir que en el 2013 uno mira todos los niños que están en el colegio, cuáles son las tasas de que ellos van al colegio, y uno computa más o menos cuánto se espera que esta generación en el 2013 termine de educación cuando estén completados. Entonces, esto es como, digamos, estos son los años de educación de la fuerza laboral del futuro, digamos, a partir del 2013. Entonces, la diferencia es bien grande. Si uno corre una regresión simple en estos datos, más o menos ese trade-off es por cada niño adicional que uno tiene, son tres años menos de colegio. Por cada niño. Eso es más o menos lo que la regresión dice. Entonces, vamos a tratar de explicar este fenómeno usando un modelo cuantitativo macroeconómico. Este tema se ha estudiado muchísimo. Hay muchísimos papers en este tema, y como hoy solamente tenemos una hora, no voy a hablar de todos los papers, pero explicaciones que se han dado por ahí en la literatura son, bueno, cuando hay salarios muy bajos, el costo de quedarse en la casa y cuidar a los niños en lugar de trabajar es más bajo. Cuando los retornos a educación son bajos, no vale la pena educar mucho a los niños, entonces la gente elige tener más hijos y menos educación. O cuando hay mortalidad en los niños, de pronto los padres deciden tener más hijos porque al final menos de ellos van a sobrevivir. O también cuando hay acceso limitado a la educación pública. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Este paper es diferente a los otros en lo siguiente, que nosotros tomamos todas estas explicaciones y las ponemos en un solo sitio. La mayoría de los papers que hay por allá afuera han hecho una de las explicaciones al tiempo, cada una de estas separadas, pero no en una misma estructura. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner en la misma estructura tres tipos de diferencias importantes que capturan todas estas. La primera es diferencias entre los diferentes países en TFP, que es Total Factor Productivity, o mejor dicho, salarios. Vamos a poner eso como diferentes países. También las tasas de mortalidad a diferentes edades van a ser diferentes en diferentes países porque esto captura un poco lo del mortality acá. Y también ustedes se pueden imaginar que los retornos a la educación son más bajos si la gente vive menos años. Y también vamos a poner la provisión de subsidios a la educación. Y en ese caso vamos a hablar de dos tipos de subsidios, o sea, dos componentes de subsidio. El componente extensivo, quiere decir cuántos años hay colegios o instituciones donde las personas puedan ir y recibir un subsidio de educación, o sea, eso es el número de años. Y el imagen intensivo que es cuántos son los subsidios promedio por estudiante, o sea, cuáles son los gastos por estudiante. Entonces vamos a hacer todo esto en la misma estructura y en ese sentido estamos como poniendo todas las interacciones de estos factores separados en el mismo sitio. Ahora, además de eso, tenemos otras cosas que son diferentes en nuestro trabajo que los otros trabajos que existen. La una es que tomamos un modelo de Barro-Bekens, es un modelo muy importante en macro donde se modelan dinastías y donde los papás les importa la utilidad de los hijos. Entonces los papás están preocupados por cómo les va a ir a sus hijos. Y en ese modelo lo vamos a generalizar agregándole acumulación de capital humano. Vamos a agregarle también una diferencia entre parámetros. En macroeconomía esta sustitución intertemporal es un factor importante, pero vamos a agregarlo haciendo que también haya sustitución intergeneracional y también aversión a la mortalidad. Entonces vamos a poner esos factores separados en el modelo que no están en este momento disponibles. Y algunas de estas cosas en particular, este punto acá, estas diferencias, las hemos elaborado Juan Carlos y yo en papers anteriores y nos parecía que era interesante aplicar esta estructura al problema que estamos hablando hoy. Ahora, otra cosa diferente que tenemos en este paper y se van a dar cuenta a medida que voy explicando, es que en este paper va a haber un papel muy importante para cómo se distribuyen los recursos entre las diferentes generaciones de una familia. Entonces, por ejemplo, en nuestro paper va a ser muy claro lo siguiente. Va a ser muy claro que los niños dependen financieramente de sus padres. O sea, un niño de 12 años no se puede aparecer al banco a tratar de pedir prestado para pagar por un colegio. O muchas personas no tienen crédito, historia de crédito para poder aparecerse en un banco y decir, no, quiero estudiar en la universidad, présteme plata. Generalmente es un padre de familia el que tiene que pedir prestado. Entonces, hay una especie de sentido en el que los hijos dependen totalmente de sus padres financieramente. Y otro aspecto también es que no existen mercados para que, por ejemplo, un hijo le diga a un papá, oiga, ¿por qué no me presta y yo le pago en el futuro? O que un papá vaya a un banco y diga, ah, mire, es que mi niño es inteligente, lo voy a meter a estudiar en la universidad. ¿Por qué no pedimos prestado? Y cuando el niño esté grande, el niño paga. Entonces, de alguna forma, existen algunos mercados que ya, no existen algunos mercados para ese tipo de transacciones. Y en general, aun cuando un padre de familia le quiera, un padre de familia no le puede decir a un chino, oh, mire, ya terminé de criarlo, aquí está el recibo por todo lo que le gasté a usted, págueme, págueme en el futuro. Entonces, este tipo de transacciones no existen. O sea, los padres de familia no tienen realmente, legalmente ninguna forma de, de enforzar esos contratos. Entonces, esto va a ser una cosa importante en el modelo y esto va a hacer que la educación pública juegue un papel muy importante en el modelo. Y entonces, como había dicho, el papel de la educación pública va a ser importante. Fue interesante para nosotros ver que, a pesar de que en el mundo existen todas esas instituciones internacionales que han hecho que la educación pública se vuelva más importante, realmente no ha habido un estudio sistemático de cuál es el efecto de estas políticas de expansión de educación pública en el mundo en el sentido de desarrollo económico y también de la población. Vamos a hacer esto en este paper. Mire, hay una literatura grande en el tema. Como dije, muchos de estos papers miran aspectos especiales del problema, pero como no tenemos tiempo, hoy la charla es más corta, no vamos a ir sobre todo esto, pero quería solamente listar los papers relacionados para reconocerlos, pero vamos entonces a continuar aquí con el trabajo. Entonces, de ahora en adelante voy a hablar de lo siguiente. Primero les voy a mostrar el modelo. Como la charla es corta, lo haré relativamente rápido, mostrando los aspectos más importantes del modelo. Después les voy a hablar de cómo lo calibramos. Ese es un modelo muy grande que tocó resolver en el computador porque no hay manera de resolverlo a mano. Entonces, tocó calibrarlo y resolverlo en el computador. Y después les voy a mostrar un poco cómo usamos el modelo como un laboratorio para hacer experimentos de política y entender qué es lo que está pasando. Y después les hablaré un poco más, que esta es como la parte más importante del paper, cuál es el papel de estos subsidios de educación pública y cuál es el papel que todo esto tiene en la demografía. En el hecho de que cuando cae la tasa de fertilidad, esto implica que la estructura de la población va a cambiar en el futuro. Cuando hay menos gente joven, en el futuro eventualmente la pirámide se va a volver más vieja. Y esto tiene efectos en la producción en el país también. Esto también va a ser importante. Y después algunas partes, si llegamos y tenemos tiempo, les mostraré cómo le va el modelo haciendo predicciones que son fuera del sample que usamos. Entonces, primero el modelo. Entonces, el modelo es relativamente sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero les voy a mostrar simplemente la parte más importante. Entonces, nosotros vamos a modelar diferencias a través de los diferentes países, pero no dentro del país. Entonces, cada país está representado por solamente una dinastía de personas en las cuales los papás son altruistas con respecto a los chicos. Como saben, en los modelos de dinastías, todas las generaciones están conectadas, porque yo me preocupo por mis hijos, mis hijos por los hijos de ellos. Entonces, estamos todos conectados en una dinastía que a través del tiempo corresponde a la población de ese país. Pero cada país tiene una dinastía representativa. Lo que va a ser estocástico en este modelo es la mortalidad. Entonces, este PI de edad A es la probabilidad de sobrevivir hasta la edad A. Esto es estocástico y va a variar en cada país. En este modelo, los agentes van a tomar muchas decisiones. Tienen que decidir cuántos años quieren ir al colegio, cuánto van a gastarse del bolsillo en gastos de educación, cuánto van a consumir, cuánto van a ahorrar, cuántos hijos van a tener y qué transferencias de recursos van a dar a los hijos. Todas estas son elecciones del modelo. Las edades más importantes del modelo en la vida de estos individuos son las siguientes. Los chicos nacen cuando el papá tiene la edad F. Esta es la edad de fertilidad, digamos. En este modelo, por simplificación, porque el modelo es muy complejo, todos los chinos nacen al mismo tiempo. Imagínense. La educación pública está disponible desde la edad 6 hasta la edad S barra. S barra es como cuántos años hay colegios públicos disponibles y esta va también a variar dependiendo del país. Pero antes de la edad 6, son muy pocos países que dan subsidios para antes de la edad 6 y S barra va a ser más alto en los países, por ejemplo, que tienen educación pública para universidad, que es gratis, digamos. Ok. Y los agentes se van a retirar a la edad R, que la vamos a calibrar a la edad 65. Ok. Como ya he dicho antes, aquí en este modelo es muy importante tener en cuenta que los chicos dependen de sus papás y de los recursos que los papás les invierten durante los tiempos que son niños. Y la otra cosa que he dicho antes también es que los papás no le pueden dar una cuenta al chino cuando el chino termina de educarse y decirle que, mire, usted me debe todo esto porque yo lo crié. Entonces, no hay forma en este modelo de que haya una transferencia negativa a adultos, a chicos adultos. No existen mercados legales o financieros para hacer esto. Ok. Entonces, esta es la parte como más importante de la estructura del modelo. Entonces, les explico un poco lo que pasa aquí. Esta es la utilidad del papá y la utilidad del papá depende de dos componentes. De la utilidad que tiene el papá de consumir durante su vida, que es esta C mayúscula. Esa C mayúscula es simplemente la sumatoria de los consumos a cada edad, A. Esa sumatoria, este consumo está elevado a la 1 menos sigma, donde este sigma es como el inverso de la elasticidad de sustitución intertemporal. Ese es un parámetro muy estándar en macro. Tenemos que multiplicar esto por la probabilidad de sobrevivir, porque en este modelo hay muerte. Y esta es la tasa de preferencia con respecto al tiempo. Entonces, esta puede pensar que esto es como una especie de índice de utilidad. Esto es un índice de CES, de utilidad, que captura cuál es la utilidad que el papá tiene por su propio consumo. Ahora, esta otra parte de aquí es la utilidad que tiene este papá de los hijos, que deriva de los hijos. Entonces, cada hijo tiene utilidad B'. Esta es como la utilidad que este hijo va a tener cuando ya sea adulto. Entonces, el B' depende del B doble prima. Y esta parte de acá es el peso. Este es el peso que los chicos tienen en la utilidad de los papás. Este peso va a ser una función cóncava y va a ser una función incremental. Entonces, cuando hay más hijos, la utilidad del papá sube, pero como esto es cóncavo, esa utilidad marginal va a decrecer a medida que hay muchos y muchos más chicos. Esta es como la utilidad del estilo barro B', que les decía antes. Entonces, a ver unos comentarios acá. Este parámetro sigma, como decía antes, uno sobre sigma, esa es la utilidad, la sustitución intertemporal, que eso es bastante macro. Este parámetro theta de aquí, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a decir cuál es la versión al riesgo de mortalidad. Hay que restringirlo para que estén en tercero y uno. De esta manera, vivir más años es una cosa buena para las personas. Tienen utilidad positiva para eso. Y el último parámetro importante aquí es este eta. Este eta, no voy a mostrar exactamente las ecuaciones, pero lo que hace este eta, o uno sobre eta, es como una sustitución del consumo, pero a través de la intergeneracional. Entonces, es como decir qué tanto están dispuestos los papás a sustituir su utilidad propia por la utilidad de los hijos. Y hay que restringirla entre cero y uno para que los niños sean, incrementen la utilidad del papá en lugar de decrementar la utilidad del papá. Como dije antes, este es el parámetro de altruismo, este es el peso que le dan los papás a los hijos en la utilidad. Lo bonito de esta estructura es que uno puede hacer el siguiente supuesto, que eta, sigma es igual a eta es igual a teta y se reduce al modelo Barro-Bekker de hace 30 años. Entonces, esto que tenemos acá es una extensión de ese modelo que nos deja incorporar la mortalidad, la versión a la mortalidad y nos deja también incorporar el hecho de que puede que haya una diferente sustitución en el consumo a través de la vida de uno mismo y entre padres e hijos. Entonces, esa es una especie de generalización de esta estructura. Ok, entonces, más cosas sobre este modelo. Voy a decirles cómo modelamos el capital humano. Entonces, el capital humano de una persona a la edad S, que es la edad donde la persona deja ir al colegio. Entonces, S es como el número de años de educación de esta persona. Es que esta persona termina de educarse a la edad S y ha gastado un vector de gastos E es de la siguiente manera. Es como una sumatoria entre la edad 0 porque aquí cuando uno nace los papás tienen que empezar a invertir en uno en gastos que le incrementan a uno el capital humano. Clases de música, conseguir una nana que sea buena, todo eso. Esta EA son los gastos totales que se invierten en el capital humano de este individuo esta D es un detalle, esta D es por si acaso hay repetición de cursos en el colegio para que los gastos no amplifiquen eso porque hay repetición. Y entonces tenemos unos parámetros acá. Antes les digo, esta E que está aquí es una combinación de dos cosas. Esta E es una combinación de gastos públicos y de gastos privados. El EP es un gasto público y el ES es un gasto privado. Esta beta nos determina como la sustitución de gastos a través de los diferentes años de esta persona y este gamma son los retornos de escala de esta función. Lo importante aquí recordar es que esta función se ve un poco rara pero es prácticamente parecido a lo que hace Heckman en su literatura de acumulación de capital humano. Lo importante es que si beta sobre gamma, o sea, el inverso de esto es menor que uno, lo que significa es que hay complementariedad en los gastos a través de las edades. Quiere decir esto, que si uno gasta más en los años jóvenes, eso va a incrementar el retorno a gastar más cuando esta persona está más vieja, que esto es lo que está prácticamente establecido en la literatura de que es cierto que los años más importantes para invertir en las personas y en el capital humano son los años iniciales y tener, digamos, una buena educación en elemental y de bachillerato, esas cosas importan muchísimo para que la educación, digamos, en la universidad también tenga retornos altos. Entonces, esto va a ser una cosa que vamos a verificar en los datos y en el modelo esto va a suceder, que va a haber esa complementaridad y lo importante es que esto va a influenciar bastante los gastos del gobierno en el capital humano en las personas del país. Vamos a asumir que este EP, que es el gasto público, ese es el subsidio público que se le da a cada estudiante, va a ser constante, es una simplificación, el modelo se puede generalizar para algo variable en las edades, pero no hay datos para todos los países, lo vamos a hacer constante entre las edades 6 y la edad o el año S barra. Este S barra, como dije, va a cambiar en los diferentes países y después va a ser 0. Lo que eso quiere decir es que antes de la edad 6, los papás no se tienen que gastar en el chino y después de la edad S barra también están los padres los tienen que pagar por educación. El capital humano se continúa acumulando en la vida del individuo, este es cuando salió del colegio, pero una vez sale del colegio, la experiencia le ayuda también a incrementar el capital humano del individuo, que esto es estándar en la literatura. Entonces, ¿cuál va a ser el ingreso de un individuo en este modelo en toda su vida? Bueno, este individuo trabaja de la edad S, cuando termina el colegio hasta la edad R, vamos a sumar todo eso, está el salario por unidad de capital humano, se multiplica por el capital humano con el que salió del colegio más lo que adquiere a medida que va adquiriendo mala experiencia. Y aquí, esto es un índice entre 0 y 1 que nos dice cuántas horas trabaja este individuo y ese índice va a depender del número de hijos. ¿Por qué los hijos requieren inversión de tiempo? Entonces, los hijos requieren inversión de recursos para invertir en capital humano, pero también los padres gastan tiempo con los hijos y eso les cambia cuánto pueden trabajar. Y este simplemente es un precio que es un precio actuarialmente contingente y este precio simplemente coge todos estos valores y los trae a la edad S, que es la edad donde empezamos a computar estos ingresos. Ok, esta es la última parte, esta parte nos dice como de las restricciones del individuo sobre su vida. Se me olvidó budget constraints como se dice, bueno, se me olvidó. Estas son las restricciones, estos son los recursos. Entonces, cuando el estudiante, cuando el chino es un estudiante, depende totalmente de los padres. Esta cantidad B1 es lo que los padres van a usar para gastar en el consumo de este chico cuando está pequeñito y en los gastos de educación. Esta es la parte del estudiante. Entonces, durante el tiempo de estudiante, desde que el chino es de la edad cero hasta la edad S, dependen totalmente de sus padres. Cuando la persona ya es adulta, esta persona va a trabajar y este es su capital humano, su riqueza humana, que son los ingresos de su vida desde la edad S en adelante. Pero también dejamos abierta la posibilidad de que los papás les den transferencias adicionales a los chicos en la edad adulta. Y van a usar ese dinero desde la edad S en adelante para consumir, para pagar impuestos. Estos impuestos van a pagar por la educación pública en el modelo. Y estas personas eventualmente tendrán sus propios hijos y sus propios hijos que son N, ellos les van a gastar plata a esos propios hijos de ellos y les van a dar transferencias B'1 porque esos chicos van a depender en la edad estudiante de estos padres y también cuando los chicos se vuelven adultos los papás les pueden dar parte adicional. Entonces, estas son como las cosas intergeneracionales del modelo. Yo dependo de mis padres pero yo como adulto les voy a dar también a mis hijos. Y tenemos esta restricción de que cuando el hijo es un adulto no hay manera oficial o legalmente de que el papá le diga que tiene que pagarle los recursos que le dio en el pasado. Eso no está permitido. El papá puede darle cero pero no le puede dar algo negativo. Ok, entonces les digo así rapidito cuáles son las intuiciones más importantes de este modelo. Entonces, no les voy a mostrar todas las ecuaciones porque es un poco engorroso pero sí les digo cómo funciona el modelo. ¿Qué va a pasar en este modelo? Como los chicos dependen totalmente del papá en términos de lo que necesitan para poder consumir y para poder educarse cuando están pequeños, lo que va a suceder es que los papás siempre van a invertir en sus hijos. Este B'1 va a ser siempre positivo, siempre van a invertir en los hijos porque los papás les importa la utilidad de sus hijos, los quieren y son altruistas, entonces siempre van a gastar en sus hijos, siempre va a ser positivo. Lo que sí no está claro es qué va a pasar cuando ya los chinos se vuelven adultos. Entonces, en el modelo, en el estado estacionario del modelo derivamos las condiciones para que suceda lo siguiente, pueda que no les den nada a los papás, de hecho, de pronto los papás quieren darles una transferencia negativa a los hijos, los papás de pronto quieren decir, bueno, yo lo eduqué, a usted le está yendo bien, ¿por qué no me devuelve parte de lo que yo le invertí, pero no lo estamos permitiendo? Y cuando los papás se encuentran con esa situación que no les permiten esa transferencia negativa, lo que terminan dando es cero. ¿Y cuándo sucede eso? Eso va a suceder dependiendo de una variable que llamamos G, que tiene una interpretación interesante. Ese G va a ser simplemente como una especie de precio del crédito en el modelo. En el siguiente sentido, que lo que está aquí arriba es como el costo que paga un papá para darle un peso a cada hijo que tiene, ese es el costo, y lo que está aquí abajo es como el beneficio. En el estado estacionario del modelo las utilidades se borran porque estamos en el estado estacionario, pero estos precios se quedan. Entonces, esto es como el costo aquí arriba y el beneficio está aquí abajo. Si eso es mayor que uno, si es más costoso que beneficioso seguirle dando transferencias a los hijos, pues los papás no les dan nada más cuando el hijo está adulto. Entonces, lo que va a suceder en este modelo es lo siguiente, que este G en algunos países va a ser más alto que en otros y va a ser más alto en los países donde la fertilidad es más alta. Entonces, la historia del modelo es esta, en países donde la fertilidad es mucho más alta, lo que va a suceder es que también los papás les van a dar menos transferencias a los chicos, les van a dar menos transferencias a cada uno cuando están pequeñitos y no les van a dar nada cuando ya los chicos son adultos. Entonces, eso va a depender fundamentalmente de eso, va a depender del número de hijos. Entonces, esta es prácticamente como ese trade-off entre calidad y cantidad. Entonces, en este modelo, si unos padres tienen más y más hijos, lo que hace eso es que diluye los recursos disponibles para invertir en los chicos cuando están pequeñitos y para darles transferencias cuando están grandes. Eso es lo que va a hacer en el modelo. Entonces, esto es como el mecanismo más importante que sucede en la familia. Y lo que va a suceder es que lo más grande que sea esta G se van a bajar los beneficios de educación. ¿Por qué? Porque cuando el G es bien grande, digamos, porque una familia tiene muchos hijos, lo que sucede es que como estos hijos dependen de los padres mientras están en el colegio y cada uno está recibiendo poquitico, se crea esta especie de cómputo entre ¿me quedo más años en el colegio o me voy a trabajar a los salarios que están en el mercado en este momento para poder preservar mi consumo? Entonces, eso es lo que va a suceder en el modelo. Entonces, cuando hay muchos chicos en el modelo, en los países donde hay muchos chicos, cada uno recibe menos y los incentivos de educarse van a ser también más bajos. Y obviamente, si los salarios en el mercado laboral son bajos, los incentivos para parar la educación van a ser todavía más altos. esa es la esencia del modelo. Ok, entonces a ver, ahora les muestro así como gráficas de aquí para adelante no hay más ecuaciones, hay como más bien gráficas para mostrarles cómo funciona el modelo y para mostrar los ejercicios. Entonces, esta es la edad aquí y estos son los gastos de educación. Entonces, entre la edad 0 y la edad 6 está como lo de preschool y eso todo es privado. El gobierno no da ningún subsidio. El gobierno no da subsidio desde la edad 6 hasta la edad S barra y vamos a decir que el subsidio es EP, como habíamos dicho antes, y va a ser simplemente una línea constante en todas las edades. Después de la edad S barra, si los chicos quieren seguir yendo al colegio, los papás tienen que ayudar y pagar. Eso también aquí es privado. Entonces, hay muchos casos acá, dependiendo de muchas cosas en el modelo, dependiendo de la mortalidad, dependiendo de los salarios en los mercados, dependiendo de muchas cosas de la educación pública, los papás pueden empezar a invertir en los chinos una cantidad de este tamaño, después empiezan a incrementar la medida que los chicos llegan a la edad 6 y cuando llegan a la edad 6, los padres tienen que mirar cuánto es el subsidio que está ofreciendo el gobierno y si van a dejar de pagar o van a complementar al gobierno o van a dejar que el gobierno pague. Entonces, aquí dibujamos tres casos. Son casos como hipotéticos, pero como les mostraré más adelante, casi todos los países en este modelo están en el caso azul. Entonces, me voy a ir con el caso azul. El caso azul es el caso que llamamos caso 2. En los datos, todos los países están, casi todos están en caso 2. Los papás empiezan a gastar en los chinos, van subiendo el gasto, pero cuando llega a la edad 6, hay un colegio público abierto donde les gastan toda esta cantidad. Entonces, los papás dicen, ok, como el gobierno está gastando tanta cantidad y nosotros hubiéramos querido gastar esta proyección que sigue acá, el gobierno paga y los papás no pagan. Ahora, los papás pagan impuestos, eso sí es cierto, el papá paga impuestos, pero el gobierno da la educación a los chicos. Entonces, se van todo este tiempo los chicos con puro subsidio del gobierno, y continúan con su subsidio el gobierno hasta la edad S barra. Ahora, a esta edad se acabó el subsidio, ya no va, el gobierno no paga más, pero estos papás van a continuar pagando y en este caso, por ejemplo, los chicos van a tener un nivel de educación más alto de lo que está pagando el gobierno en este momento. O sea, hay gastos privados para educación superior, que eso se observa en los datos también. Lo que está aquí interesante es esto, miren esta caída. Esta caída está ahí porque si no hubiera educación pública, lo que los papás hubieran gastado es esta línea y si se imaginan la línea que sigue acá, que no está dibujada, hasta acá y hasta acá. Quiere decir que estos padres de su propia iniciativa se hubieran gastado mucho menos de lo que el gobierno está proveyendo. Y parte de esto es porque los papás, aun cuando son altruistas y les importan sus hijos, estos papás también tienen que ahorrar para la vejez, estos papás también tienen que consumir en el presente. Entonces, dependiendo de qué tan altruistas son, de qué tanto da el gobierno, de qué tanto es la tasa de interés, lo que sucede en este modelo es que al fin y al cabo los papás sí les gastan a los chinos, pero les van a gastar a niveles más bajos de lo que observamos que se gasta en la educación pública. Entonces, de alguna forma en este modelo la educación pública es como un sustituto de ese mercado que no existe y que es un mercado donde yo podría decirle a mis chinos, yo los quiero, les voy a pagar toda esta plata, pero cuando ustedes ya sean adultos y tengan sus propios ingresos, ustedes de pronto me pueden pagar parte de lo que yo les invertí porque yo sacrifiqué mi consumo y sacrifiqué mis ahorros para darles a ustedes, entonces ustedes me pueden pagar parte de eso. Este es como el rol de la educación pública en ese momento, ese es el papel que juega, es un papel donde como los chinos dependen de los padres, el gobierno de acuerdo con lo que vemos en los datos está garantizando acceso a una educación que aunque los padres hubieran proveído no lo hubieran hecho al mismo nivel. Eso es como lo más importante del modelo. Entonces, la educación pública de nuevo juega un papel de reemplazar esos mercados que no existen donde los papás les pueden cobrar a los hijos por los costos de haberlos criado. No voy a explicar esto, esto es solamente para decirles que estudiamos el estado estacionario del modelo donde existe una densidad de población que es constante, o sea, la distribución de personas por edad es constante. En este modelo un gobierno paga por la educación pero colecta impuestos, o sea, no hay deuda y la función de producción es estándar, hay capital, esta A es el TFP que es la productividad de los trabajadores y este H es el capital humano agregado de la economía, esto es como muy estándar. Ahora, no me voy a gastar mucho aquí en la calibración porque me parece más interesante mostrarles los resultados pero lo que hacemos es que es una cantidad de trabajo de datos, primero para cada país de la muestra son 96 países del mundo, tenemos una distribución diferente de la mortalidad por edades de las tablas de la Organización Mundial de la Salud, tenemos para cada país un nivel de subsidio por estudiante, tenemos también el número de años de educación pública que se prohíbe y tenemos también esta productividad, este nivel de productividad. Hicimos harto trabajo para poder ajustar las funciones de esta mortalidad, no les muestro mucho eso pero más o menos hacemos un trabajo bueno, los datos son en negro, el modelo calibrado es en azul, es una aproximación, estos son cuatro países de ejemplo, aquí está Colombia, pero lo hacemos para los 96 países, es una forma de simplificar esta función para poder computar el modelo más fácilmente. Como les decía, para el S barra cogemos los datos de números de años de educación gratis de la UNESCO, ya les muestro lo que da esto y para este EP que es el subsidio que los estudiantes reciben, lo que hacemos es que miramos a los gastos del gobierno en educación dividido por el número de estudiantes que están en educación pública en instituciones públicas. El modelo no tiene colegios privados y colegios públicos, el modelo es un modelo agregado, entonces lo aproximamos mirando a los estudiantes que realmente van y reciben el subsidio público. Les muestro unas gráficas, esta es una gráfica donde tenemos acá cuántos años se espera que los chicos vayan al colegio en estos diferentes países y en este eje están los años de educación pública gratis. Como ustedes ven, en casi todos los países los chicos van al colegio mucho más allá de lo que los gobiernos pagan gratis. Hay pocos países en donde es al revés, por ejemplo, casi todos esos países, esto es Pakistán, Senegal, Mali, Yemen, Kenia, la República Central de África, algunos países, en algunos países el gobierno provee educación pero los chicos no van, todos esos años van menos. Por ejemplo, miremos este 12, 12 es uno muy popular porque esos 12 quiere decir hasta bachillerato. Entonces, hasta bachillerato hay educación gratis, pública, en casi muchos países todos están acá, pero aún allí, por ejemplo, Bélgica, Finlandia, los países nórdicos, los chicos van mucho más al colegio de lo que es gratis y hay una dispersión grandísima en el mundo incluso para dados niveles de educación gratis. Otro año bien popular es 9, o sea, quiere decir hasta escuela media y como ven allí incluso cuando el gobierno paga 9 años todavía en muchos países los chicos van más años a la educación, de educación. Entonces, esa es una gráfica importante y esta otra son los gastos. Esto está en LOG 10, la escala LOG 10, pero lo que ustedes ven es que hay una correlación muy fuerte entre los subsidios de educación y el nivel de ingreso por persona en los países. Entonces, de los países que son más ricos gastan más que los países que son más pobres. Ok. Estos son algunos parámetros del modelo, son muchísimas letras, entonces no les voy a aburrir con todo esto. Son muy estándares algunos de estos parámetros. Lo mismo, tenemos unas formas funcionales para todas esas funciones que les mostré antes. También no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Usamos muchos datos a nivel mundial para poder calibrar estos parámetros. Usamos una especie de momentos de la distribución mundial de gastos en educación privada, gastos de educación pública, el valor de la vida, el número de chicos que nacen, los promedios y calibramos todos esos parámetros. Como no tenemos mucho tiempo, voy a hacer un poco esta parte, pero al modelo le va bastante bien calibrando todos estos parámetros. Entonces, les muestro acá cómo le va al modelo que es como más interesante. Entonces, les voy a mostrar que este modelo es decente como un modelo de explicación de esa gráfica primera que les había mostrado. Primero les muestro esto. Entonces, por ejemplo, la correlación entre la fertilidad en el modelo y los datos es casi 76%, que es bastante alta. O sea, esto es un modelo, o sea, tiene mucha simplificación relativamente a factores que pueden estar afectando estos variables pero no están en el modelo. Entonces, para hacer un modelo le va bastante bien y lo mismo la correlación entre educación en el modelo y en los datos es 78%. Entonces, al modelo le va bastante bien pero no es perfecto. Por ejemplo, el mínimo número de años de educación de los datos es 5.3. Ese era Níger que les mostré en la primera figura. No le damos a eso, le damos 6.6. O sea, hay cosas que todavía no podemos explicar pero es un modelo entonces normal. Lo mismo la fertilidad máxima. La de Níger era 7.6, le damos a 6.23. Esa es la máxima que podemos revelar. Entonces, tenemos mucha menos dispersión que en los datos pero el modelo le va bastante bien. Otra cosa es, les había dicho que esa correlación entre cantidad y número de kit, número de chinos y educación era por cada niño extra tres años menos de educación. Nosotros tenemos más que en los datos. Les voy a mostrar por qué. Esta gráfica nos muestra la fertilidad en los datos, la fertilidad en el modelo. Si estuviéramos en esta línea 45 el modelo sería perfecto. No es perfecto pero la correlación es correcta, es bastante buena. Lo mismo para datos de educación. Esos son en los datos, eso es en el modelo. El modelo le va bien, coge la correlación correctamente aunque no explica toda la dispersión bien. Y esta es la gráfica que les mostré al principio, la figura 1 donde estaban acá la fertilidad y la educación. Los puntos rojos son los datos, el modelo son los triángulos negros. Entonces, el primer problema, el principal problema del modelo es que le da la cosa negativa pero no coge estos países acá arriba. Estos son países que son prácticamente los países nórdicos donde el nivel de fertilidad es parecido al de estos países de acá. Digamos que cuando la fertilidad está llegando a 1,5 esos países no son muy diferentes. Tienen la fertilidad de 1,5 pero son bien diferentes en educación. Entonces, el modelo no le da esto a los países nórdicos pero en general le da bastante bien a la muestra común. Ok, entonces ahora sí vamos a jugar con el modelo. Esta es la parte más interesante que es qué vamos a hacer con este modelo. Entonces, primero les muestro los resultados de hacer experimentos contra factors que esto significa lo siguiente. Uno coge y se inventa un país como un país modelo. Este país modelo va a ser un país que tiene el nivel de salarios o el nivel de productividad en el percentil 90 de la muestra. Lo mismo gastos de educación en el percentil 90 que son como 17 mil dólares al año por cada estudiante y este S barra que es los números de educación de año de educación gratis en la muestra en el percentil 90 son 12. entonces cogemos este país que es un país como modelo y también un país que tiene la mortalidad de infancia de adultos y de viejitos en el percentil 10. Es un país que le va muy bien. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, cogemos y ponemos los niveles de salarios o el nivel de productividad en todos los países del mundo igual al de ese país modelo. O sea, como decir, vamos a pretender que los salarios en todos los países del mundo van a ser como los de ese país modelo. ¿Qué sucedería en el mundo con la dispersión de educación, la dispersión de fertilidad y de ingresos? Y el tamaño de completed nineteen de ingresos? Obviously, ¿sí entró a buscencia musical empresa, deina y de ingresos? Gracias. 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 ¿Qué pasa si eliminamos la educación pública? Que ahora no hay subsidios para nada. Esa es una cosa interesante que se puede hacer con este modelo. Y sería terrible. Si no hubiera educación pública, la fertilidad en promedio en el mundo incrementaría casi 15%. El ingreso per cápita caería 22% y se incrementaría la dispersión en el mundo. O sea, eliminar la educación pública sería bien malo en este modelo. Vamos a tratar de entender eso más porque es como interesante por qué sucede esto. Y lo que les voy a mostrar ahora es que el efecto de la educación pública es bien diferente en países pobres y en países ricos, lo que les voy a mostrar ahora, que es el rol de la educación pública. Entonces, esta gráfica lo que hace es usar el modelo para simular unos escenarios donde estamos comparando países con diferentes salarios o con diferente productividad. Y estamos comparando qué sucedería en un escenario que nos inventamos, qué sucedería con los escenarios de educación y con la fertilidad si elimináramos la educación pública. Entonces, lo que hacemos aquí es que tomamos los parámetros de ese país, modelo rico, pero vamos a variarle los salarios. Entonces, pueden pensar que aquí abajo están los países pobres, acá arriba están los países ricos. La línea negra aquí es cuando sí hay educación pública. La línea roja, lo mismo acá, es cuando no hay educación pública. Eliminamos toda la educación pública. Entonces, como ustedes pueden ver, primero que todo es que para los países pobres, eliminar la educación pública es muy malo para los números de años que van la gente al colegio. Sin educación pública, en los países pobres, los chicos irían al colegio 6, 7, 8 años. Lo mismo para la fertilidad. Si usted elimina la educación pública en los países pobres, se va a sufrir mucho más. La fertilidad se va a subir hartísimo, se va a subir a 6 niños, 5 niños, que es muy diferente a que si existiera educación pública. Entonces, ese es el mensaje importante. Por otro lado, para los países ricos, es bien diferente. En un país rico, si usted elimina la educación pública, la fertilidad se le cae incluso un poquito más, pero no es tan diferente. Y en términos de educación, en algunos países ricos, incluso la educación se va más allá de que cuando hay subsidio. Aunque realmente esta parte no es muy realista, porque en los datos no tenemos países aquí arriba, los países están máximo por aquí más o menos. Pero por acá no hay muchos países. Entonces, de alguna forma vamos a tratar de entender qué está pasando acá. O sea, ¿por qué es eso de que hay tanta diferencia en países pobres y en países ricos? Pero esto es un mensaje importante del paper y es que en países ricos la educación pública fue un papel súper importante para fertilidad y también para años de educación. Pero eventualmente ese papel se reversa. No es tan importante. Ahora, otra cosa para aprender acá es que hay una situación aquí no lineal entre años de educación y salarios. Entonces, cuando los salarios en un país son muy, muy bajos, la gente va al colegio bastante y eso es porque están recibiendo un subsidio del gobierno, que es un subsidio que no se les da a los papás, sino que el subsidio tiene que recibirlo el chino directamente cuando se sienta en el salón. Esto no es una plata que le dan a los papás. Esto es, el colegio está abierto y para recibir el subsidio el chino tiene que aparecer en el colegio. Entonces, cuando los salarios son bien bajos, que no vale la pena ni siquiera trabajar, los chicos están bastante en el colegio a subsidios, a nivel de subsidio alto. A medida que los salarios se mejoran, los chicos van menos y menos y menos al colegio. Estos todavía son países bien pobres y eventualmente para países más ricos, a medida que los salarios se incrementan, la gente va más y más años al colegio, que es como más una intuición como más normal. Para la fertilidad siempre es decremental, es más sencillo, es monotónico y siempre va a ser decreciente. Cuando los salarios suben, hay o no hay educación pública, el número de chicos se va bajando. Ahora, lo interesante de esto es que uno pensaría que en países ricos, quitar la educación pública no importa, porque no hay casi efecto en fertilidad y incluso se suben los números de años de educación. Pero eso no es cierto, por lo siguiente, si miramos qué es lo que le sucede, por ejemplo, al capital humano de estos países y qué sucede con el ingreso per cápita de estos países, uno se da cuenta que ambos son más bajos. Entonces, cuando no hay educación pública, en los países pobres, el capital humano se va abajo bastante porque la gente no va tanto al colegio y hay muchos chinos. Entonces, hay como una especie de un trade-off muy fuerte entre número de hijos y calidad de educación de los hijos. Pero esto es cierto todo el tiempo. El capital humano es mucho más bajo cuando hay una educación pública que cuando la hay. Y la razón es porque, como les había dicho antes, en nuestra gráfica casi todos los países están en el caso 2. En ese caso 2, donde si usted quita la educación pública, los papás todavía invierten en los chinos, pero no invierten suficientemente en los chinos, porque no pueden cobrarles por los costos de educación en el futuro. Y lo que pasa es que con este capital humano tan bajo, cuando no hay educación pública, el ingreso per cápita de esos países se baja bastante relativo a que si hubiera educación pública. Entonces, esto es muy importante para el modelo. Eso es lo que nos dice que el papel fundamental que juega la educación pública es garantizar que existan instituciones donde un chico pueda aparecer y recibir inversiones en capital humano, independientemente de lo que ese papá hubiera gastado si ese colegio no hubiera estado abierto para aquel chico. Un último punto es este. Si ustedes ven aquí, a niveles bien altos de salarios o de productividad, el ingreso per cápita empieza a caer eventualmente. Esto vamos a ver por qué es. Esto es por lo siguiente. Es porque en este momento se ha afectado mucho la estructura de la población. Aquí, si se dan cuenta, en esta parte rojita de abajo, ya estamos más abajo de un nivel de replacement level. Quiere decir que aquí, por cada papá, hay menos de un hijo. Quiere decir esto que no estamos reemplazando a la población para mantenerla en el nivel estacionario. Y lo que eso hace es que eventualmente la pirámide de población de este país va a cambiar. Porque ahora no hay suficientes hijos para reemplazar a los papás, entonces en el futuro van a haber muchos más viejitos, muchos menos trabajadores. Y cuando hay menos trabajadores que también tienen capital humano más bajo, el ingreso per cápita de la economía se va a contraer. Que esto es lo que de pronto está pasando en los países que son súper ricos, digamos los países que tienen nivel de ingreso bastante alto, y que tienen nivel de fertilidad mucho más bajo que reemplazar cada padre por un hijo. En esos países, eventualmente la... Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos, Juan Tomás? Yo creo que es cinco minutos más. No me dice Juan Tomás. ¿A qué sigo entonces? Aquí otro punto. Qué pena, ¿no? Es que está fallando un poco la red. Sí. Cinco o diez minutos. Cinco o diez minutos. Ok. Cinco o diez minutos. Entonces les muestro otras cositas aquí. Otra cosa interesante que hicimos con esto es que en lugar de hacer esos experimentos globales, donde nos inventamos un país modelo, que es ese país que tiene el 90% de los salarios y tiene poquita mortalidad, en lugar de hacer esos experimentos globales, hicimos un experimento diferente que es un experimento local. Entonces en esos experimentos locales estamos diciendo, bueno, de pronto es más informativo para un país decirles, ¿qué tal si ustedes incrementaran el subsidio de educación 10%? ¿Qué tal si ustedes incrementaran el número de años en los cuales ofrecen educación pública en 10%? Entonces son experimentos más locales, que de pronto son más informativos para comparar países, dado que hay bastantes no linealidades en estos modelos. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. En esta figura estamos simulando que en lugar de que todos los países sean iguales a ese país rico, vamos a simular solamente un incremento en el subsidio por estudiante, esa es la parte de calidad de la educación, por 10% en todos los países del mundo en su propio nivel. Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí lo que está pasando es parecido a lo que predijimos antes. En los países pobres, esto aquí es el nivel per cápita relativo a Estados Unidos. Aquí están los pobres, aquí están los ricos, Estados Unidos está aquí en el 1, lo mismo acá. Aquí tenemos años de educación. Entonces cuando le subimos 10% al subsidio de educación que reciben los chicos en educación pública, lo que sucede es que en todos los países pobres, los chinos van más al colegio. En algunos van menos, en los países en el medio está mezclado, en los países ricos van menos al colegio. Entonces es como interesante entender qué está pasando acá. Ahora, aun cuando en los países ricos los chicos van menos al colegio cuando los gobiernos incrementan el subsidio, que ya es bastante generoso, aun cuando vayan menos, el capital humano en todas partes del mundo, excepto por esos dos países, no tengo ni idea qué pasa allí, pero casi en todos los países del mundo el capital humano va a subir. Entonces, en un experimento local de incrementar los gastos, que incrementan la calidad de la educación en los países, en la educación pública, se incrementa el capital humano, se incrementa la educación en los países pobres, y esta gráfica acá es el mismo experimento y nos está explicando qué está pasando. Parte de lo que está pasando es que la fertilidad está cayendo en casi todas partes del mundo. Entonces, cuando los gobiernos gastan más en educación, la fertilidad se cae, y se cae bastante en los países pobres, y esto es un incremento de solamente 10%. Uno incrementa los gastos en 10%, uno de esos países gastan solamente unos 500 dólares por estudiante por año. Entonces, ese incremento es un incremento pequeño, pero aun así la fertilidad cae como en 0.3 niños por familia. Ahora, esa es parte de la explicación. Entonces, estos papás, en respuesta a mayor calidad de educación pública, están teniendo menos hijos, y la razón es porque están gastando más privadamente en esos hijos. Entonces, estos papás, cuando el gobierno tiene educación pública o subsidios de educación más altos, mejor educación pública, tienen menos hijos y gastan más en cada uno de esos hijos de manera privada, que es lo que está en esta gráfica. En la mayoría de los países, los papás gastan más en educación. La razón por la que esto está pasando es porque lo que había mencionado al principio de la charla, que era esa complementaridad de inversiones a través de la edad. Recuerden que el subsidio público empieza a la edad 6. Entonces, en este modelo, si la educación pública es de mejor calidad, lo que va a suceder es que los papás van a gastar más o van a invertir más, van a tener menos hijos, van a invertir más en esos hijos antes de que el subsidio empiece, de manera que cuando el subsidio empiece, la complementaridad de estos gastos va a hacer que el capital humano sea más grande. Y lo mismo verificamos en este experimento, que cuando eso sucede, los papás gastan más en los hijos, porque tienen menos, gastan más en los hijos al principio, que es antes de que les llegue el subsidio público, pero también cuando el subsidio público se acaba. Entonces, los papás pagan más por universidad, pagan más antes de que el subsidio público empiece, en respuesta a una mejoría general en la calidad de la educación y en la formación de capital humano. Ok, me voy a saltar este experimento porque ya se me está acabando el tiempo. Les muestro, la última cosa que les muestro es lo que les había dicho antes, de que este modelo, además de decir algo acerca de este trade-off entre número de hijos y años de educación, este modelo también nos da implicaciones para el papel de estas pirámides de población que les decía antes, para el papel de esta distribución de la población por edad. Les voy a mostrar eso. Me salto las ecuaciones. Les muestro solamente las gráficas. Entonces, esta figura nos muestra, aquí está el income per capita en dólares. Esto es PPP ajustado en el año 2013 para los países del mundo. Esto es cuando nosotros calibramos el modelo. Y aquí está como la razón entre, o sea, el coeficiente entre el ingreso per capita que se observará en el futuro, en el estado estacionario de este modelo, relativo a lo que observamos en el año 2013. Entonces, es como una proyección hacia el futuro. Entonces, lo que dice esto es que en casi todos los países del mundo, el ingreso per capita va a subir en el estado estacionario de este modelo, relativo a lo que vimos en el año 2013. En los países pobres, va a subir más que en los países ricos. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí predecimos apenas un incremento de 10%. Vimos el income per capita de Estados Unidos, que es con un poquito más arriba de 50 mil dólares en el año 2013. Pero, si no crece más la productividad, sino que la productividad queda en el nivel que está en el año 2013, cambios en la educación y cambios en la demografía solamente van a incrementar este ingreso per capita en 10%. Ese es Estados Unidos. Para los países pobres se incrementa bastante más. Lo interesante es que, por ejemplo, Hong Kong va a caer. Relativo al 2013, Hong Kong, en el estado estacionario del modelo en el futuro, va a caer. Lo mismo Corea y algunos otros países por acá que son más pobres. Pero lo interesante de estos dos países, estos dos países son conocidos por tener niveles de fertilidad mucho más abajo del nivel de reemplazo. Estos países, un adulto no está siendo reemplazado para un niño, sino que hay muchos menos niños. Entonces, esos países son los países donde esa parte de la distribución de personas por edad va a cambiar bastante y eso va a hacerles que el número de trabajadores que tienen va a caer. Ahora, les voy a mostrar las dos siguientes gráficas de estos cambios, qué se debe a educación y qué se debe a demografía. O sea, qué se debe a que la gente está yendo al colegio más que en el 2013 y qué se debe a demografía. Entonces, en el 2013, este income que estamos midiendo acá, este ingreso per cápita fue producido por trabajadores que tenían mucho menos educación de la educación que van a tener los chicos que estaban en el colegio en el año 2013. Estos chicos serán adultos en el futuro y van a tener mucho más educación que la educación que tenían los trabajadores que produjeron este producto en el año 2013. Entonces, esta gráfica aquí nos muestra el papel de la educación. Entonces, el hecho de que hay mucha más gente yendo al colegio por muchos más años va a hacer que en todo el mundo el ingreso por persona va a subir relativo al 2013, en todas partes del mundo. Más en los pobres que en los ricos, pero si viene aquí, por ejemplo, Estados Unidos está bastante atrás relativo, por ejemplo, a países de Escandinavia y otros países ricos o países aquí en Europa, en donde la educación es mucho más alta y que relativo a Estados Unidos van a tener muchos más incrementos en su ingreso per cápita. Y esta parte acá nos muestra el efecto de la demografía. Entonces, como en todos estos países va a haber más educación, va a haber también menos fertilidad, pero en algunos países la fertilidad va a caer tanto, tanto, que en el futuro no van a haber suficiente gente joven trabajando para poder producir el producto. Entonces, si no hay ningún cambio en la productividad, si no introducen robotización o nada de eso, no van a haber trabajadores suficientes para producir el producto relativo al año 2013. Entonces, todos los que están debajo de esta línea negra, todos estos países tienen un problema de estructura de la población, donde la población joven va a caer suficientemente y va a caer entonces el producto por persona. Por ejemplo, vemos que es el caso de Estados Unidos, y en Estados Unidos la caída va a ser como un 12%, pero en países como Corea la caída va a ser muchísimo más grande. Acuérdense que Corea en neto, aunque la educación sube, la demografía cae tanto, la proporción de gente joven va a caer tanto que al final en neto el producto va a caer. Ok, yo creo que paro allí porque tengo más cosas que decir, pero se me acabó el tiempo. No, Marla, muchísimas gracias. El modelo está súper interesante. Gracias. Bastante completo en términos de diferentes elementos que permitan modelar diferentes relaciones. Sí, gracias. Pues si hay preguntas, en este momento podría contestar preguntas, si hay tiempo. Claro, ya tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguna pregunta? Ahí sí. Tenemos una pregunta. Karen, cuéntanos. Amistad. Hola, buenos días. Hola. Yo tenía una pregunta muy interesante, el modelo me gustó muchísimo. Ay, me alegro. Sí, cuéntame. Preguntas más. O sea, teníamos como, se llegó a la conclusión de que era más importante que el gobierno gastara en la calidad de educación que en la cantidad, ¿verdad? Sí. Entonces, mi pregunta era si a medida que se va cambiando, a medida que la dinastía avanza, si el rol de la educación pública pierde como su importancia, dado que hay menor como fertilidad, de que ya las personas tienen mayor nivel de educación. Entonces, sí, esa era una como de mis preguntas. Y otra era como, ¿qué tan importante es el supuesto de que al final los padres no le dejaban nada negativo a los hijos? Porque entiendo que los países en desarrollo es muy importante, los hijos como, en el sentido de que son un soporte más adelante, por si de pronto no te pensionas, cosas así. Claro que sí. Muy buenas preguntas, Karen. Ambas te las contesto. Mira, la primera, la primera pregunta es, es cierto. O sea, si, si uno lo que va a hacer, lo que va a hacer es que eventualmente, a medida que va cayendo la fertilidad y va incrementando la educación, eventualmente quita los subsidios, siempre y cuando también la productividad siga aumentando, o sea, la productividad siga creciendo de manera que los salarios sigan creciendo, esos países se van a ver más como los países ricos y en ese momento los subsidios de la educación van a tener relativamente menos importancia. Acuérdate de todas maneras que la otra parte es que, aunque los subsidios tengan menos importancia en términos de los años de educación y el número de chicos, sí tienen importancia con respecto a cuánto se gasta en cada chico. Que entonces, lo que quiere decir es que, aunque se vuelva el país bien rico y tenga los salarios más altos, en este modelo la predicción es que los papás, de todas maneras, incluso en esos países ricos, van a gastar menos de lo que gastaría un gobierno que colecta impuestos y dice, eso es lo que nos vamos a gastar, y por ese lado va a haber como una especie de diferencia entre lo que los padres gastan y lo que los chicos gastan. En otras palabras, es cierto que a medida que el país se vuelve rico, la educación pública no tiene mucho impacto en el número de años de educación y en el número de chicos, pero sí tiene impacto para los gastos y para la inversión de capital humano y para el ingreso per cápita. Entonces, en ese sentido todavía eso existe, incluso en el país rico. Tu segunda pregunta, muy interesante. Eso es algo que no consideramos en este modelo y estamos de acuerdo que en países pobres, ni empresas en desarrollo, de alguna manera existen esas transferencias de los hijos hacia los padres. Ahora, en el modelo, lo que estamos diciendo es que, en principio, lo supuesto es que esas transferencias no son algo que uno las pueda llevar a la corte. O sea, un padre no podría demandar a sus hijos en corte porque el hijo no paga o no daba cosas de vuelta. Esas son bien voluntarias. ¿Cierto? Entonces, es cierto que eso existe y uno podría de pronto extender este modelo para incluir ese altruismo de las dos maneras, de padres a hijos y de hijos a padres. Es decir, una cosa muy interesante para hacer en este modelo, no lo hemos hecho, pero cuando uno piensa en transferencias de hijos a padres o también de padres a hijos, hay restricciones legales. Entonces, por ejemplo, en casi todos los países, los papás tienen que legalmente sostener a sus hijos, darles de comer, etcétera. De hecho, hay también leyes porque, por ejemplo, es obligatorio asistir al colegio. Esas leyes probablemente no son iguales en todas partes del mundo, pero, por ejemplo, relativo a los años 50, 60, donde no existían leyes que obligaban a los chicos a ir al colegio, obligaban a los papás a que tienen que llevarlos al colegio, eso ha cambiado mucho en el mundo. En el mundo, en este momento, casi todos los chicos van a primaria y van al colegio, eso ha cambiado bastante. Entonces, el punto es ese, que es posible extender el modelo, no tenemos lo que tú dices y sería interesante analizarlo, pero, en este modelo que tenemos, donde solamente las transferencias van de padres a hijos, todas las transferencias tienen alguna parte legal que... pero también las otras transferencias que son de hijos a padres podrían ser más, bueno, eso depende de si se puede, si puede haber una especie de legalidad a ese tipo de contratos o no. La pregunta sería una excepción interesante. Gracias, Karen. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Me quedé pensando mucho sobre por qué tus países, tus países, los países nórdicos se te extienden un poquito más, violando un poquito la relación del... 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 del trade-off? Ahí sí, una parte de la investigación que puede ser, pues, hacia otro estilo, hacia otro línea. Sí, exacto, exacto. Lo estuvimos investigando un poco y en este momento en nuestro modelo la... 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 la función de producción de capital humano es la misma en todos los países. quiere decir que el efecto tiene en el capital humano, esos efectos, esos parámetros son los mismos en todos los países. Entonces, por ejemplo, una forma de poder capturar esos países nórdicos donde la educación es bastante de buena calidad, pero también de acuerdo a los datos la gente va... la gente se educa muchísimo más. Una forma de capturar eso sería cambiar la función de producción de capital humano en diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, estuvimos experimentando un poco con una versión del modelo donde esos retornos a educación se vuelven mucho más altos en ciertos países que... captura uno esos retornos donde de alguna forma no es solamente la plata que se gasta, no solamente es el recurso que se gasta, sino de pronto detalles de cómo educan ellos a sus estudiantes que incluso para el mismo nivel de gastos ellos tienen alguna forma en otros países. Entonces, eso se puede hacer. No lo hicimos en esta versión porque decidimos irnos con la versión donde no cambia... pero es una pregunta acerca de cómo se gasta ese dinero que hace que en los países nórdicos haya mucha más educación. Sí, gracias Juan, está muy interesante. No, pues yo no sé, creo que unas más preguntas. No, pues es que estamos nos está faltando un poco en internet pero por llamarla muchísimas gracias de todas maneras. No, 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 muy amables, gracias por la atención a todos. Muchas gracias por invitarme. No, que bien haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Posteriormente te estaré enviando un correo con los formatos que te tengo que pedir al favor de llenar. Pero pues esos son... Sí, claro, claro. Sí, claro. Pero sí, no, de todas maneras... Sí, bueno. No, muchas gracias. Gracias a todos por la atención. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos por la atención que tengamos. que tengamos un buen día. Listo. Gracias a todos. Muy bien. Estudiantes, si quieran preguntarle de pronto a Marla alguna duda, algún comentario, idea, que también pues se permite... No, pues, a ver si tienen... Bueno, Marla, muchísimas gracias. Sí. Está fallando un poco la comunicación, sí. Sí, está fallando un poco. Sí. Claro, cualquier otra... Sí, está fallando un poco. Cualquier otra pregunta, si me quiere mandar un email también, también puedo contestar más tarde por email. Claro que sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias. Y participantes. y pues, hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, buen día. Gracias, adiós. 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 Gracias.